El 24 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. Y siempre es buena idea recordar la importancia de colaborar con esta investigación en la medida de las posibilidades de cada uno y de cada una. La Asociación Española contra el Cáncer en Pozo Blanco lo hizo con este baile en cada lugar se ha hecho de una manera. Como ven, la cita era en la puerta de la Salchic. Por cierto, muchas gracias por contar con Canal 54 para este tipo de iniciativas. Voy a ser tu oscuro cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti. Derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti. Derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Dando la cara por ti